Gracias a todos por haber venido. Quiero empezar por agradecer especialmente a todos aquellos que participaron, colaboraron, contribuyeron con esta iniciativa. Quisiera primero empezar por agradecer a Ayuda Poshka, colaboradora encargada de los temas culturales de esta embajada, que ya coordinó y organizó toda esta actividad. Por otro lado, me gustaría agradecer, por supuesto, a la querida amiga China Chorba, por su generosa especialidad, como siempre. También quiero agradecer al poeta, que es a George, por su primera palabra y su presencia, que nosotros estamos hoy aquí. Y, por supuesto, también al señor Raj, que con su entusiasmo, su pasión por mí, la exposición esa magnífica que ha traído aquí, el documental, el audicio que ha dado para el premio que le vamos a dar. Por eso, doctor George, realmente estoy sumamente agradecido. Esos es alert plequé, muy bien, muy agradecido. Gracias por votar, muchas gracias. Asi de con su interior Sal regulaciones es esquisita todos tus Yozare muchas gracias, gracias RO vienen los días Lo支 he Luc Sur y la Morning Postos horas correcto. Lo agradecer pero desconf connection sino alternatives. Hol es acel穿se nos, gracias y informar la stando, que no solo les estás 죄송áis en las事 aprovecho too, pero en este momento no es posible observar muy evidentemente cuánta gente húngara y argentina tradicionalmente en la historia ha contribuido a la relación entre los dos países de una manera fantástica en la tradición histórica pero también en la actualidad en este tiempo gente que de distintos sectores ha contribuido a todos los vínculos en distintos niveles entre los dos países y esta gente realmente se ha distinguido siempre haciendo esto me pareció que era necesario de alguna manera promoverlos y que se conociera más de lo que ellos hacían había que me parecía a mí encontrar una manera de celebrar eso y de ofrecer eso de premiarlos por eso de armarlos distinguidos entonces pensé que toda gente del sector privado precisamente gente que va y viene húngaros y argentinos que van y vienen entre los dos países me pareció que el personaje ideal que describía esto era Lázaro Vino el inventor húngaro-argentino que representaba eso exactamente lo que los húngaros y los argentinos juntos podemos hacer así que me pareció que sería bueno instaurar un premio y bonerle este nombre Muy bien. Mejor es mucho tiempo que me quedo aquí en Magyarországon. Mejor es 4 años que érte. Pero en ese tiempo al día es la verdad, que muchas personas que habéis hablado, que habéis hablado en Magyarországon y Argentina y que estas personas, así que estas personas, cuántas personas, las cosas que están en la vida. Y si, 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 Cuando pensé que a los hombres como un modo de ir a la vez, cuando me quedo, de que la vida de la vida, pues eso es lo que se reprenda. Ese es el que elbue de otro país, y se siente entonces de todo el mundo, que entonces la sociedad de todo el mundo. Entonces, por supuesto, Así que la idea con este premio es el doble. Por un lado honrar la memoria de Laszlo Viro, y por otro lado distinguir aquellas personas que han dicho alguna contribución sustancial a los vehículos de hermandad entre Guilla y Argentina. Por otro lado, me gustaría escuchar a las personas que han ayudado a la Argentina culturales y otras relaciones. Cuando empezamos a pensar con la señora Posta, entonces bueno, ¿a quién concedemos este premio la primera vez, la primera edición? Bueno, realmente no dudamos. Hacía poco tiempo, en septiembre, recibimos a María Colán, que ustedes saben, es la viuda de Jorge Luis Borges, máximo escritor argentino, extraordinario escritor de todos los tiempos. Y durante esa oportunidad, recibimos a María Colán, aquí en Budapest, con la primera vez que tenía ella, tuvimos tiempo de compartir muchos momentos con el recorrido de su doctor, Laszlo Viroz. Y durante ese tiempo, tuve el placer, no solo de conocerlo, sino de apreciar su conocimiento, por un lado, también su capacidad de difundir la literatura argentina, amplio conocimiento, pero una pasión extraordinaria, una pasión personal fantástica por la literatura argentina. Pero hay una cosa más que, tal vez no sea algo formal y oficial, pero lo puedo decir al profesor Dr. Schorz, que son sus singulares dotes personales, verdadero, que lo consagran un verdadero caballero, un húngaro, que realmente, me parece, que es una pota más para sumar el premio. Gracias. Mi a Rények nagykövetúrral azon gondolkoztunk, hogy kinek is adhatnánk először ezt a díjat, amit idén adunk először és most alapítottunk. Rögtön egymásra néztunk is, Solz úr jutott eszünkbe, professzor úr jutott eszünkbe. Nem régi bennyert itt oda, hogy Borgesz közvegye, és akkor múlt alkalma a nagykövetúrnak is találkodnia vele. És hát nem csak a hatalmas tudásáról győzöthetett meg, arról, hogy micsoda nagy szeretettel és lelkesedéssel terjeszti az argentina irodalmat Magyarországon, hanem emberi nagyságáról is. És hogyha megengedik, mondta nagykövetúr, akkor azt gondolom, hogy ez még egy csepp ahhoz, hogy valaki a kitültetést eljelje, hiszen Solz László professzorban egy igazi új embert ismerhetem meg. Készen azért, hogy feliratot kívánunk, de azért évetem, hogy ami az ügyelje, a valkoszó szóval az ügyezeteket és az ügyezeteketben, hogy az ügyezeteket az ügyezeteket, és mindig tudom ezt ismerik a ügyezetetet, amit ismerik a valkoztás látható meg. De, ha megnézem, akkor azt is gondolom, hogy mi aki megmegyek, akkor itt is adnám a kialak, felkérem, professzor, dr. Schwartz láztja a urak, és elérkezeteketeket.